La época de fiesta hacia sueto ha terminado ya, y uno de los principales propósitos de inicio de año es bajar de peso. Fíjate que hemos tenido socios nuevos desde diciembre, yo creo que por esta afinidad de que se inician con los propósitos de año nuevo desde principios de año, y mucha gente empieza a tomar ya como que este propósito desde un mes antes, por el hecho de que ya se sabe como todos los años, que el incremento sube a principios del mismo, entonces nosotros empezamos a anotar socios nuevos desde el mes pasado. Y es que las estadísticas indican que en el mes de enero y principios de febrero, hay un incremento de hasta el 30% de inscripción a los gimnasios o lugares destinados para la activación física. Mira, la recomendación va a ser siempre que estén asesorados por un profesional, pero más allá de eso, que tengan en mente que tienen que estar siempre acostados a la paciencia, es decir, ser pacientes, empezar de poco a más y ser constantes, ¿no? Y que regularmente tendrían que escoger una asesoría, una personalización acorde a sus objetivos y a sus tiempos, algo que se les personalice, no es como que la recomendación siempre va a ser que no busquen hacer mucho desde un principio, porque no van a lograr sus metas de manera óptima, lo mejor va a ser que empiecen de poco a más para que todo sea sostenible en el tiempo. Así que ya lo sabes, la constancia, el empeño y una balanceada alimentación son fundamentales para lograr las metas trazadas a corto, mediano y largo plazo. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales.